¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kika Rodríguez y ahora te voy a enseñar Pronunciation Mistakes. Errores en pronunciación. Te presento los 5 errores más comunes de pronunciación en inglés. Tenemos number 1. Agregar una E al inicio. Mucha gente dice, I don't speak Spanish. Spanish. O sea, tendemos a agregarle una E aquí al inicio de cada palabra. Sports. Spanish. Speak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ahí está el clavo. Que pensamos que porque la letra se llama S, su sonido es igual, pero no es así. Este sonido, una cosa es que la letra se llame S y otra cosa es que se pronuncie Spanish. Speak. Sports. El sonido es simplemente S. No digas S. Sino S. Soplando, soplando. Number 2. No respetar pausas, acentos ni schwa. ¿Y qué carajos es schwa? Bueno, explico. La schwa es un símbolo fonético que representa un sonido. Aquí lo tenemos. Esto es la schwa. Y casi siempre está presente en la mayoría de las palabras en inglés. En la mayoría, la mayoría. Por ejemplo, aquí. Concern. Concern. Este apóstrofo indica que del apóstrofo en adelante se encuentra la sílaba estresada. Como aquí. Esta es la sílaba que se estresa. No digas concern. No. Es concern. Aquí hay un espacio. Concern. Y una acentuación. Lo mismo sucede aquí. No es details. Es details. Details. Aquí se estresa. Porque aquí está el acento. El acento en inglés se coloca antes de la sílaba que se va a estresar. Aunque me han dicho que también se estresa en D. Details. Ok. Number 3. Consonantes mudas. El inglés no tiene reglas. El inglés como tiene consonantes que sí se pronuncian, también tiene consonantes que no se pronuncian. Que son mudas. Como el caso de la L. No digas walk. Talk. Es walk. Talk. En el caso de la H. Hour. Honest. Wide. En el caso de la L. Would. Could. Should. No suena la L. Number 4. Diferencias entre B y V. Por ejemplo. Aquí. I wanna be a volunteer. Este es B labial. Labios. Ba, be, be, bo, boo. Ba, be, be, bo, boo. Y aquí. Va. Así como soplando. Como soplando. Hay una interacción entre los labios y los dientes para que se produzca el sonido. V. V. No digas I wanna be. No, no es be. Es be. No digas a volunteer. Es a volunteer. I wanna be a volunteer. En español hacemos un revoltijo en pronunciación entre B y V. Que creemos que no se van a dar cuenta en inglés. Pero si se dan cuenta. Porque en inglés estos sonidos son, están bien definidos. Son sonidos que se notan bastante. La pronunciación del inglés es como un, como una montaña rusa. A veces se pronuncia alto, luego baja, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Como decía mi maestro inglés. There are no rules for English pronunciación. No digas conversation. Conversation. Es convert. Convert. Aquí baja porque está una schwa. Conversation. 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 Y ya por último, number five. Enfatizar la S. En palabras que terminan con S cuando se junta con otra que comienza con S. Decimos, Juan carries stones. Y hacemos como una pequeña pausa. En inglés no sucede así. Los hablantes nativos simplemente dirían, Juan carries stones. Juan carries stones. Como si dijera, Juan carries stones. Aunque se deduce que es tercera persona y que aquí debe llevar carries. Porque es Juan carries y luego stones. Juan carries stones. Bueno. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Por favor, si te gustó el video, dale un gran like. Compártelo. Y déjame un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Conversation. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!